Gracias. ¿Qué tal? Le damos la bienvenida a toda esa gente maravillosa que nos está mirando por ICM TV, le damos la bienvenida, le damos gracias por estar ahí sintonizados, deseamos que hoy puedan estar disfrutando junto con nosotros de esta maravillosa, preciosa y hermosa celebración desde el comienzo del alabanza y la adoración hasta el momento de la palabra. Dios tiene una palabra hoy fresca, actualizada, una palabra que no vuelve vacía, sino que va a producir el resultado que nosotros estamos esperando para nuestras vidas. Así que le damos gracias por estar ahí y deseamos que le vayan bien. Muchas gracias por estar ahí. ¿Cómo salió? Buenas tardes, les invitamos a ponerse de pie. Vamos a orar a Dios. Amén. 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 voy a exaltar a Jesús que me dio su amor y que me limpió de pecados con su sangre, esa sangre me acercó a Jesús y al derecho legal para participar de los pactos de promesa, cómo no voy a exaltar a Jesús que me dio su amor y que me limpió de pecados con su sangre, esa sangre me acercó a Jesús y al derecho legal para participar de los pactos de promesa, alza la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén alza la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén alza la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén alza la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén alza la gloria y el imperio por los siglos, amén alza la gloria y el imperio por los siglos de los siglos de los siglos, amén Esa sangre me acercó a Jesús y al derecho legal para participar en los pactos de promesas, como lo voy a exaltar a Jesús, que me dio su amor y que me limpió de pecados con su sangre. Esa sangre me acercó a Jesús y al derecho legal para participar en los pactos de promesas. Esa sangre me acercó a Jesús y al derecho legal para participar en los pactos de promesas. Esa sangre me acercó a Jesús y al derecho legal para participar en los pactos de promesas. Amén. 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 gloria al que nos libró del pecado le damos gloria al que nos ha hecho libre le damos gloria a la alabanza a la adoración a ti a ti a ti a ti bendito bendito bienvenido espíritu santo bienvenido a nuestro medio te honramos te honramos te honramos mi descanso eres tú mi pasión tú mi Jesús mi Rey mi Señor en ti solo confiaré mi esperanza en ti pondré solo tú me das de tu paz mi descanso eres tú mi pasión tú mi Jesús mi Rey mi Señor en ti solo confiaré mi esperanza en ti pondré solo tú me das de tu paz majestad majestad te exalto a ti eres la razón de mi existir único Dios a quien adoraré mi amor que ser es la razón que 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 Salvo a ti, eres la razón en existir, único Dios a quien adoraré. Tus hijos cantando, Señor, de tus maravillas y de tu amor, solo aquí vivo mi corazón, en perfecta adoración. Dios, solo tú, solo tú, Dios, con mi descanso, mi descanso eres tú, mi pasión por Jesús. Mi Rey, mi Señor, en ti solo confiaré, mi esperanza en ti pondré. Solo tú me das de tu paz. No hay fiesta de estar con ti, eres la razón en existir, único Dios a quien adoraré. Mis hijos cantando, Señor, de tus maravillas y de tu amor, solo aquí vivo mi corazón. Dios, majestad, 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 te exalto a ti, eres la razón de mi existir. Único Dios a quien adoraré. Tus hijos cantando, Señor, de tus maravillas y de tu amor, solo aquí rindo mi corazón. Dios, majestad, 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 te exalto a ti, eres la razón de mi existir. Único Dios a quien adoraré. Único Dios a quien adoraré. Único Dios a quien adoraré. Sin Dios más, tus hijos cantando, Señor, de tus maravillas y de tu amor, solo aquí vivo mi corazón. Dios, majestad, 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 te exalto a ti, eres la razón de mi existir. Único Dios a quien adoraré. Tus hijos cantando, Señor, de tus maravillas y de tu amor, solo aquí rindo mi corazón. Tus hijos cantando, Señor, de tus maravillas y de tu amor. Único Dios a quien adoraré. Tus hijos cantando, Señor, de tus naravillas y de tu amor, solo aquí rindo mi corazón. Amén. 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 Tu nombre sobre todo es, eres digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Amén. 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 es Dios tu nombre sobre todo es eres tu nombre te adorará y mi ser dirá cuán grande es Dios cuán grande es Dios cuán grande cuán grande es Dios todos lo verán cuán grande es Dios cuán grande cuán grande es Dios 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 ¡Cuán grande es Dios! ¡Todos lo verán! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cántale cuán grande es Dios! ¡Todos lo verán! ¡Cuán grande es Dios! 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 ¡Puedo oír tu voz! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! ¡Puedo oír tu voz! 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 Deje que la presencia de Dios se ensanche en Su corazón. Deje que la presencia de Dios se relaje en Su corazón... Que tome todo dominio, todo control en esta noche de Su vida. Dios quiere hacer cosas grandes en esta noche. Dios se quiere mover, Dios quiere hacer cosas que nunca ha hecho, Pero necesita que Su Iglesia le dé todo lugar en Su corazón. Que se relaje, que deje que la presencia de Dios inunde, inunde Llegue hasta donde nunca ha llegado nuestras vidas Bendito sea nuestro Dios, bendito seas Oh, gracias, gracias Señor, gracias Te amamos Señor, te amamos Gracias, gracias, gracias Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, gracias, gracias, gracias Bendito sea su nombre, gracias, gracias Señor, gracias Gracias por este momento papá, gracias porque te debemos adorar Porque podemos derramar nuestro corazón delante de ti Gracias por esa oportunidad que tú nos das Señor, gracias, gracias Bendito sea tu nombre Señor, gracias, gracias Gracias Señor, gracias Gracias Señor, gracias, gracias 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 Señor, gracias Bien, pueden tomar sus asientos Sin desconcentrarnos demasiado, vamos a continuar Y en esta noche, por un lado los niños van pasando a la EBI Y por otro lado, quisiéramos conocer, quisiéramos saludar, quisiéramos dar la bienvenida A aquellos que nos están acompañando por primera vez Quisiéramos expresarle nuestro amor, quisiéramos decirle que es bienvenido Y decirle que no se va a ir de este lugar como vino, que Dios tiene grandes cosas para vos Así que bueno, queremos identificarte, si por favor podés levantar la mano O ponerte de pie, nos vamos a acercar, un grupo de hermanos a saludarte, a darte la bienvenida Y a decirte cuánto te ama el Señor ¿Hay alguien nuevo? Yo no alcanzo a ver desde aquí ¿Hay alguien que está por primera vez? Allí, allí Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos Hay algo que te queremos decir, Dios es bueno y tiene lo mejor para ustedes Y lo van a recibir, amén Amén, bueno, mientras los hermanos de cosecha están dándole la bienvenida Por otro lado, quisiéramos continuar Y yo estaba pensando, ¿no? Dios, lo que se nos ha enseñado Dios dio a su Hijo para tener millones de hijos, ¿no? Y yo pensaba, todos los que estamos en esta noche Cuando hemos llegado, aquí hemos llegado con necesidades Hemos llegado con situaciones en las cuales necesitábamos el auxilio Necesitábamos la bendición de Dios Y yo le voy a preguntar, ¿quién ha recibido por lo menos una bendición de Dios? Le voy a pedir que levante la mano Bien, bien, bueno, es cierto, ¿no? Cuando venimos, por primera vez Dios nos da Y Dios nos da una, dos, tres, tantas veces como lo necesitemos Pero Dios nos da también para enseñarnos a dar Dios nos da primero para que como Hijo, como Pueblo Podamos aprender a dar Porque esa es la función Y así funcionamos en el Cuerpo de Cristo Cada uno de nosotros somos miembros con una función diferente Pero a su vez, todos nosotros estamos capacitados para dar Para dar amor, para dar todo lo que... Y Dios nos ha capacitado para dar Por eso, en esta noche, mientras los hermanos, los sugieres Se van acercando para levantar la ofrenda Yo los aliento Que den porque Dios nos enseña a dar Dios dio primero, Dios nos dio un ejemplo de lo que es dar Así que, como hijos, nosotros estamos capacitados para dar Dios nos ha colmado de bendiciones Nos colma de bendiciones cada día Pero como Pueblo de Dios tenemos que ir renovando nuestra mentalidad Ya no tenemos que tener esa mentalidad de recibir, recibir y recibir Si no tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad Y ir a otro nivel, a una mentalidad de dar Y en esa mentalidad de dar vamos a estar en otra posición también Vamos a estar en posición de recibir otro tipo de cosas Otro tipo de bendiciones, otro tipo de niveles Pero ¿por qué? Porque cambiamos nuestra mentalidad Dejamos de tener esa mentalidad de niños Que era necesario que se nos alimentara con esa leche Como recién nacido, con ese alimento que continuamente el ministro Nos estaba dando, dando y dando Y ahora para ir creciendo, para ir yendo a otra mentalidad Para ir aprendiendo a dar Ya no mirando a nosotros mismos, sino mirar a nuestro alrededor Ver quién necesita, ver cómo puedo ayudar Cómo puedo colaborar en el encuentro A quién le puedo dar una palabra Y eso es a lo que Dios nos quiere llevar A eso es a la madurez de la cual se nos está hablando Y a la cual es la renovación de nuestras mentes Ya no tener esa mentalidad de vengo a ver qué puedo recibir Si no vengo a dar Vengo a dar Y en todo momento tenemos que tener esa mentalidad de dar En la calle, cuando estamos en un negocio En todo momento tenemos que tener esa mentalidad Para ya no ser niños fluctuantes Sino para ser hijos Hijos que saben dónde están Hijos donde caminan Hijos maduros Que somos capaces de dar Todo el amor de Dios Y toda la bendición que Dios ha puesto Para cada uno de nosotros Amén Amén Que nos acompañan en esta noche Tenemos el honor también de que nos acompañen Y estén con nosotros Los pastores de Villa Carlos Paz de Mendoza Los pastores Lira Le vamos a pedir que se pongan de pie Y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso Con un caluroso aplauso Y le decimos bienvenidos Y a través nuestro que le estén llevando Nuestros saludos a su iglesia allí en Carlos Paz También la pastora Marta de Morón Le vamos a pedir que se ponga de pie Y la pastora Débora Mendoza de Tigre Nos honran con su visita Y también que le hagan llegar nuestros calurosos Saludos a su iglesia allí Y también está con nosotros La plantadora Alejandra Barrios de La Plata También la queremos distinguir con un fuerte aplauso No sé si hay gente de alguna plantación Wangelén Amén Póngase de pie hermana Amén También hay gente de Saladillo Le vamos a pedir que se pongan de pie También nos visita gente de Saladillo No sé si hay alguien más La Plata La Plata Bueno, no vino sola la plantadora Vino bien acompañada Bien respaldada Amén, amén Bendiciones Qué bueno, qué bueno Bueno, no sé si como ustedes saben Se estuvo dando una escuela de finanzas Todos estos sábados atrás Y la escuela ha terminado Y yo le quisiera dejar lugar A los ministros que han estado Impartiendo sus enseñanzas Para que ellos van a estar entregando unos diplomas Y van a estar honrando a todos aquellos alumnos Que lo han estado acompañando Son ellos el ministro Rodolfo Dascón Y el pastor Para que estén Muchas gracias Sí, buenas noches Es un privilegio para nosotros Estar haciendo la entrega De diplomas De la escuela de finanzas Y administración de empresas 101 En su primera edición Queremos honrar Y reconocer a aquellas personas Que tomaron la responsabilidad De De adquirir sabiduría Para el manejo de sus finanzas personales Brevemente Queremos leer algunos conceptos De cosas Que hemos visto en la escuela Y después vamos a hacer la entrega de diploma En la cual Ustedes van a ver Que cada una de las personas Que pasan a recibir su diploma Va a tener como souvenir Un frasquito con arena Y va a verte el contenido De su frasco En ese frasco que hay ahí Esta es una representación Simbólica Para transmitir el valor De pertenencia Y de responsabilidad Porque cada vez que asumimos responsabilidad En el manejo de nuestras finanzas Contribuimos a la extensión del reino ¿Está bien? Bueno, vamos a esperar que Brevemente Vamos a leer Algunos conceptos En el reino de los cielos Tienen una forma de gobierno Una economía Una política Una cultura Y dice El reino de los cielos Tiene un sistema de gobierno Tiene una economía Su política Como embajadores Del mismo aquí en la tierra Es nuestra misión Manifestar Dichos elementos Dististivos Somos seres económicos Porque tenemos El ADN de Dios Cuando Dios Entrego a Jesucristo Se relacionó Económicamente Con nosotros Fuimos creados Libres para Dios Para cumplir Nuestro propósito Y esa libertad espiritual Que está conformada Por nuestra libertad Política Económica Nos lleva a ser Autoresponsables Entendiendo que La monetaria Que viene a nuestra vida Tiene un destino Escrito en los cielos Bien Otro punto es Damos Para manifestar Más bendición ¿Sí? Se cumple el ciclo Que siempre hemos hablado Y Para manifestar Más bendición Para bendecir A otros Y para extender El reino Aquí en la tierra Somos cada uno De nosotros Inversionistas De la empresa Más grande Que existió jamás Que es la salvación Del mundo Así que Pertenecemos A una gran empresa Otro punto Somos empresarios Que de forma individual O colectiva Fijamos los objetivos Y tomamos las decisiones Estratégicas Acerca de las metas Los medios La administración Y el control De las empresas Y negocios Asumiendo la responsabilidad Tanto comercial Como legal Frente a terceros Amén Los negocios Los negocios En manos de nosotros Los hijos de Dios Producen Transformación Espiritual Económica Y social De personas Y naciones Para la gloria De Dios Y la manifestación Del reino Aquí en la tierra Como empresarios Debemos Servir a Dios Siendo fieles Administradores De que nos confió Que significa Producir Servir a los clientes Con soluciones creativas Innovadoras Confiables Y de la más alta calidad Servir a los empleados Con un trabajo significativo Y desafiante Estabilidad Buenos salarios Desarrollo Y un ambiente De trabajo agradable Servir a los accionistas Proveyéndolos de atractivos Retornos sobre su inversión Servir a la sociedad Al mostrar que el éxito Y los estándares morales Bíblicos No están disociados Pueden coexistir Servir a la nación Al crear conocimiento Y riqueza Y contribuyendo Al orden social Sanar al mundo De una enfermedad Llamada desempleo En el rol del empresario Se encuentran Tres funciones distintas La de propietario Capitalista O financiero La de gerente O administrador Y la de emprendedor O innovador Y tomador de riesgos Como emprendedores Enfrentamos con resolución Acciones complejas Identificamos oportunidades De negocios Y estamos dispuestos A asumir riesgo económico Organizando los recursos Necesarios Para ponerlos en marcha Y de aquí en más Ahora Relacionamos Todos estos conceptos ¿Sí? Con la parte espiritual Y con el manual De vida Que es la Biblia Así que Nos extendemos A lo que está delante Prosigo a la meta Al premio Del supremo llamamiento De Dios En Cristo Jesús Filipenses 3 13 14 Somos emprendedores Que emprendemos ¿En qué? En nuestros estudios En nuestra profesión Y ocupación En nuestra economía En nuestra familia En nuestra vida Y en nuestro ministerio Y nuestro éxito Como empresarios Del reino Será manifestar Servicio Perdón Servicio El servicio Es un don Que manifestamos Por medio De la impartición Del Espíritu Santo Integridad Podemos definir Podemos definir La integridad Como la capacidad De ser de una sola pieza Sin fisuras O grietas En nuestras emociones Por donde se puede escapar Lo que Dios Nos quiere impartir Sujeción Toda sujeción Recibirá fruto En nuestra vida Y su calidad Dependerá De la fuente A la cual Estemos conectados Obediencia Porque aprender A obedecer Es la clave Para cualquier emprendedor Que anhela A ser exitoso Otro punto es Tener convicción Cuando adquirimos Certeza De lo que Dios Nos habla A través de la intimidad Con Él Se despertará En nuestro espíritu La convicción Que nos asegura El cumplimiento De su palabra Al tener también Empresario Ser empresario Tenemos compasión La compasión Es la clave Que mantendrá Funcionando el motor Que nos permitirá Realizar Todo lo que estamos Llamados A edificar Al reino De los cielos Amén Entrega Ay un momentito No podemos hablar De emprendedores Exitosos Según los parámetros Del reino De Dios A menos que Haya en nosotros Una entrega Completa y radical Para cumplir Su voluntad Toda área En nuestra vida Que no esté sujeta A su voluntad Hará todo lo posible Para funcionar Fuera de las leyes Del reino Bien Sabiduría También Eso lo podemos ver En Isaías 11 De 2 Al 4 En este pasaje Se describen Las características De la manifestación Del poder Del Espíritu Santo En la vida De Jesús Pero también Son las mismas Características Que se expresan A través de nuestra vida Un empresario Humildad Debe tener humildad También ¿Sí? Los soberbios Son aquellos A cual Dios resiste Humildad Manifestamos Cuando tenemos Un espíritu enseñable Y ponemos La sabiduría De Dios Por encima De nuestra sabiduría Bien Como ciudadanos Del reino Debemos manifestar Un sentido De pertenencia La palabra Pertenencia Proviene del latín Pertinencia Es la relación Que tiene una cosa Con quien tiene Derecho a ella El concepto Por lo tanto Se utiliza Para nombrar Aquello que es propiedad De una persona Determinada A nivel social La pertenencia Es la circunstancia De formar parte De un grupo Una comunidad U otro tipo De conjunto El sentido De pertenencia Supone Que el ser humano Desarrolla Una actitud Consciente Respecto A otras personas En quienes Se ve reflejado Por identificarse Con sus valores Y costumbres Este sentido Por otra parte Confiere una conducta Activa Al individuo Que está dispuesto A defender su grupo Y a manifestar Su adición Apoyo O inclusión De la comunidad De manera pública Un ejemplo De sentido De pertenencia Puede encontrarse En la relación Entre una persona Y su país En lugar De sacimiento Sumado a la crianza La educación En un determinado Territorio Genera un sentido De pertenencia Que lleva al sujeto A identificarse Con sus compatriotas Y desear Que toda su nación Tenga éxito El pasaje De Levítico 26.12 Dice Constantemente Andaré Entre ustedes Seré su Dios Y ustedes Serán Mi pueblo Y primera de Pedro 2.9.10 Dice Mas vosotros Sois linaje Escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Para que anunciéis La virtud De aquel Que os llamó De las tinieblas Su luz Admirable A vosotros Que en otro tiempo No eras pueblo Pero que ahora Soy pueblo de Dios Que en otro tiempo No habías alcanzado Misericordia Pero ahora habéis Alcanzado Misericordia Así que A través Del ejercicio De nuestra Empresarialidad Debemos ofrecer A lo demás A las demás personas Un sentido De pertenencia ¿Sí? Así que Así que bueno Vamos a proceder A entregar Estos fueron Algunos de los conceptos Que transmitió La escuela No es simplemente Manejo de finanzas Personales Sino ver las finanzas Como un todo Y potenciar Los valores Y las capacidades Facilitar el desarrollo De las habilidades Que hay dentro nuestro Como empresarios Y emprendedores Este Le vamos a A mostrar Desde plataforma Al primer Grupo de egresados De la escuela De finanzas 101 Y creemos Que En este grupo Porque Realmente Hemos orado Y Vemos que hay Un grupo De empresarios Que se va a levantar Y saben que Van a ser empresarios Para Dios Y creemos Que van a estar Los primeros Millonarios De Olavarría Dentro de este lugar En este grupo Así que Nosotros Nosotros Con el equipador Hablamos que No fue hacer un curso Simplemente Sino es Llevar a las personas A más A donde quiere Dios Llevarla Este grupo Tenemos el honor Tenemos el honor De que Nuestra primera Egresada Es La apóstol Kimberly Angulo Felicitaciones Felicitaciones Apóstol Amén Nuestro segundo Egresado Es el pastor Gerardo Arias Llamamos a la plataforma A recibir a su diploma Guillermina Álvarez Cada uno Haciendo su contribución Entendiendo su propósito Carlos Aranda Mercedes Val Recibimos a Hugo Cabrera Pablo Calfupán Nicolás Carmusiano Sandra Chiavarino Guillermo Guillermo Curleto Esteban Teberas De San Miguel Recibe Wendy Martínez También reciben En nombre De ella Por el diploma De María Eugenia Díaz De San Miguel Enrique Durti Recibimos a Enrique Un aplauso Martín Martín Franzone Reconocemos Reconocemos también No sé si está presente A Paulo A Paulo Fur De Tandil Sandra Giorgi A Dardo González A Dardo González Roxana Maldonado Alicia María María Escurrena Pía María Escurrena Adriana Mauro Javier Mauro Natalia Molina Pablo Moscher Reconocemos a la pastora María Martínez De San Miguel Reciben su nombre Wendy Martínez Pastora Irina Muñoz Alejandra Pucheta María Victoria Sosa Marta Temudio Marta Temudio Susana Urrutia Carlos Vásquez Jorge Wagner Aplauso para Jorge Y Julia Celione Bueno Por favor Un aplauso Para todos los graduados Aplausos 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 Entendimiento Al que lo posee Y el corazón Del sabio Hace prudente Su boca Y añade Gracias A sus labios En verdad Sus palabras Para nosotros Fueron De mucho Entendimiento De mucha revelación Nos despertaron Nos sacudieron Rompieron estructuras Y nos hicieron creer Lo que dice Deuteronomio 8 18 Que Dios nos dio El poder Para hacer riquezas Y en realidad Han sido una inspiración Para nosotros Y nos han hecho ver Que es posible Que de la iglesia Se levanten Ricas personas Que aporten al mundo Así que Un millón de gracias Bueno Por favor Retíren los souvenirs Son de ustedes Y agradecemos El privilegio Que nos otorgó El apóstol Kim De dar esta escuela Y aquellos Que no tuvieron La oportunidad De hacerla este año Los animamos Y los esperamos El año que viene Bueno Es un hecho Es un hecho Y que va a haber Una segunda Una segunda escuela El año que viene Así que Está todo programado Vaya con tiempo Organizando los sábados ¿No? Los sábados Para el próximo año Amén Otro fuerte aplauso Para el señor No se siente No se siente Vamos a permanecer Con la expectativa Ahí bien alta Que mientras los hermanos Están desocupando La plataforma Vamos a permanecer Allí con la expectativa Para recibir A nuestro apóstol A nuestro don Que va a traer Una impartición Para su iglesia En esta noche Estemos preparándonos Estemos tirando Del don Estemos tirando Para poder recibir Lo que Dios tiene Para nosotros Esta noche Gloria al señor Amén 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 Gloria al señor Bueno Tomen asiento Ahora si pueden tomar asiento Como están en esta noche Bien Con lluvia ¿No? ¿Está lloviendo afuera? ¿No está lloviendo? Ajá Bien No sé por qué estoy nervioso Alguien me ha preguntado ¿Qué es que se pone nervioso? Bueno siempre Pero hay momentos Donde Nos ponemos más nerviosos Especialmente Cuando tenemos que dar Un mensaje Que A muchos no les va a gustar Pero la Biblia dice Que los Que los mensajes Del predicador Son como Clavos Hincados ¿No? Quiere decir que Penetran hasta lo más profundo Y no salen En aquellos que Realmente Necesitan ese mensaje ¿No? Y yo sé que hemos estado hablando De fe colectiva Y yo he estado Y yo he estado En esta semana Bastante Bastante Inquieto Si lo puedo poner así Inquieto La semana pasada Predicaron dos grandes Hombres de Dios Acá El viernes Enseño La apóstol Y yo estaba bastante Inquieto En si predicar Enseñar esto Que voy a enseñar Hoy O no Y bueno Había Lo había descartado Había dicho Que Pensé Bueno tal vez No tal vez Más adelante Lo enseño Tal vez Espero Uno o dos domingos más Y hoy cuando me levanté A la mañana Era tanta la presión Que yo le dije Al Espíritu Santo Ok bien Lo voy a enseñar O lo voy a predicar No No voy a poder terminar Hoy lo que voy a enseñar Así que Seguro lo voy a volver A enseñar El viernes Para la gente Del viernes Y después Seguro voy a seguir Enseñando por lo menos Dos o tres domingos Del mismo tema Así que si usted se pierde Si usted no viene el domingo Porque voy a enseñar de esto Va a venir otro domingo Y lo va a escuchar también Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Y Lo que yo le quiero Hablar En esta noche A usted es Caminando en el diseño Como hijo de Dios Digamos Yo tengo un diseño Caminando en el diseño Como hijo de Dios Cada uno de nosotros Tenemos un diseño Dios nos ha Diseñado De una manera Individualmente Y colectivamente Cada uno de nosotros Fuimos diseñados Por Dios El diseño Que Dios nos dio Es una protección Que nosotros Tenemos como Como hijos de Dios Ok Y el diseño Con el cual Él nos ha Diseñado Como sus hijos Es para que En mi vida Y en su vida Hayan pautas saludables Que nos protege En un sistema En un sistema orgánico Y después fue Evolucionando Hasta que pasó A ser un mono Y después Con el tiempo Este mono Fue Trascendiendo O evolucionando Hasta que Terminó Siendo un ser humano ¿Lo escucharon Eso ustedes? Bueno Muchos de nosotros ¿Cuántos no lo escucharon Nunca? ¿Cuántos de ustedes Lo escucharon? Todos ¿No? El tema De la evolución De que nosotros Evolucionamos De seres En cierta manera Seres Seres Animales A seres Humanos Entonces ¿Qué es lo que ha hecho La doctrina De la evolución? Que el diseño Y que Que el Diseñador 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 Bueno Diseñador Y el diseño Se pierdan Que el diseñador Y el diseño Se pierdan ¿Cómo? Con una mentira Estoy nervioso yo Si usted es nervioso Hoy estoy Así que Yo me voy a ajustar Los cinturones Y usted Ajustese también Los cinturones Porque por ahí Le puede caer En alguna piedrita Entonces Mi diseñador Me diseño De una manera Pero ¿Qué es lo que ha hecho El hombre? El hombre Ha sacado Al diseñador Para presentar Otro diseño El cual No es verdadero Porque según La Biblia Y creemos que La palabra de Dios Es la palabra de Dios Y está por encima De cualquier libro Que pueda O que se haya escrito Acerca de la evolución O de cualquier otra cosa La palabra de Dios La palabra de Dios Está por encima De todas las cosas Que hablan En contra Del diseñador Que es Dios Amén Entonces A nosotros Los hijos de Dios Dios nos ha dado Un diseño Ese diseño Ese diseño Nos ayuda A nosotros Si Si no hay diseño No hay propósito Y si no hay propósito Entonces Yo no le tengo Que dar cuentas A nadie Si no hay diseño No hay propósito Y al no haber propósito Yo no le tengo Que rendir cuentas A nadie Y esa mentalidad Yo creo que se ha metido Dentro de la iglesia Esa mentalidad De De que Yo no le tengo Que dar Porque Hay cosas Hay cosas Que Entran En una congregación Y le empieza A robar Número uno El diseño Número dos El propósito Y número tres ¿A quién le tengo Que dar cuentas yo? Entonces Yo le dije a usted Que en el diseño Que yo tengo Hay pautas Que son pautas Saludables Que me pueden Proteger a mí En mi caminar Con Dios David dice esto En el Salmo 119 Verso 30 Bueno vamos a verlo Yo creía que lo tenía Ahí escrito Pero no lo tengo Vamos a verlo Vaya al Salmo 119 Salmo 119 Señor ayúdame Dice tan difícil Lo que tiene que enseñar Si es difícil Especialmente Cuando la gente Pierde Pierde su diseño Especialmente Cuando la gente Cuando nosotros Empezamos a perder Nuestra credibilidad En la palabra de Dios Porque hay cristianos Que han perdido Su credibilidad En la palabra de Dios Cuando yo pierdo Mi credibilidad En la palabra de Dios Entonces yo estoy Expuesto para hacer Cualquier cosa O para vivir O para vivir cualquier cosa O para practicar Cualquier cosa Amén Entonces mire lo que dice David Hablando de Guardar su diseño A través de las pautas Que Dios ha establecido En su palabra Salmo 119 El verso 30 Dice así Escogí el camino De la verdad He puesto Tu juicio Delante de mí Wow Me he apegado A tus testimonios Oh Señor No me avergüences Por el camino De tus mandamientos Correré Cuando ensanches Mi corazón Amén Que está hablando acá Está hablando acerca De pautas David Estaba hablando acerca De pautas Escogí el camino De la verdad Que es escoger El camino De la verdad Es caminar Por lo que Dios Ha diseñado Que yo tengo que caminar A ver si me están Entendiendo Escoger el camino De la verdad Es caminar Por el diseño De Dios Que él tiene Para mí Entonces David Habla De las pautas Saludables Que él había escogido ¿Para qué? Para que Nada Le robara Su diseño Se cree que El Salmo 119 David lo escribió Después de que Él peca Porque David Peca fuertemente La Biblia dice Que no solamente Tiene relaciones Con una mujer Que era casada Que es adulterio Pero no solamente Él hace eso Sino que dice La Biblia Que él Mata Al esposo De esta mujer Era un guerrero Cuando él Ve a esta mujer La toma Como Para tener relaciones Porque para eso Es que la toma La toma Para tener relaciones Ella queda Embarazada De David El ejército De Israel Está peleando Este Urias Era uno De los luchadores Que tenía Israel Se cree que era Uno de los valientes También que tenía Que tenía el rey David Él Lo llama Para que duerma Con su mujer Para que tenga Relaciones con ella Para que Se encubra El pecado Que él había cometido Pero Urias No va Y tiene relaciones Con su esposo Sino que se queda Durmiendo En la puerta De la casa David lo llama Y le pregunta Pero por qué No quisiste Estar con tu esposa Dice Si mi ejército O si el ejército De Dios Está Entiendas Como yo voy a entrar Para tener placer Con mi mujer Entonces Que hace David Hace una fiesta Y lo emborracha Y lo manda Que se acueste Con su esposa Él quería cubrir Su pecado Mire No importa El pecado Que usted hace O que yo hago Porque todos Somos vulnerables A estas cosas El pecado Que yo hago O el tuyo De alguna manera Se descubre Hablando De los hijos De Dios Si usted es nuevo No se ofenda Conmigo Tranquilo Quédese ahí Hasta que yo termine El mensaje Como un buen Visitador O persona Que ha venido Por primera vez Escúcheme a mi No se Para y se vayan Y ustedes hermanos Se paran Y se van Porque si no le he pedido El mensaje El domingo Entonces Que hace David Encubre El pecado Bueno y como Es teorías No duerme Ni sobrio Ni borracho Con su esposa Entonces Él hace una carta Se la manda A su General Joás Y le dice Que lo ponga En las primeras Filas de batalla Donde la batalla Era más fuerte Que pasó Lo mataron Entonces Dios manda Un profeta Natán Un profeta Personal Que tenía David Y le dice A David Lo que David Había hecho Lo que David Había hecho Que había hecho David Había no solamente Cometido adulterio Sino que también Había Matado a una persona A uno de sus hombres Es como si yo Agarro al pastor Daniel Y lo mando A la batalla Al frente De la batalla Para que muera Ahí A uno de sus Mejores hombres Él lo mata ¿Por qué? Porque quiere Encubrir Un pecado Dios le tiene Que mandar A un profeta Y le dice ¿Sabe qué le dice Este profeta? Dice Había un hombre Que tenía Un montón De ovejas Dice Pero no quiso Agarrar de las ovejas Que él tenía Sino que Fue a uno Que solamente Tenía una oveja Dice Y la tomó Dice Para él Y el profeta Le dice ¿Qué haríamos Con ese hombre? Y David Dice ¡Es digno de muerte! Y el profeta Natán le dice Eres tú Eres tú Entonces Vemos que Este salmo Se escribió Eso es lo que yo Le estaba diciendo Este salmo Se escribe después Mucho después De que David Comite Este grave Pecado Delante De No solamente De Dios Sino del pueblo De Israel Entonces David después Entiende Que el diseño Que Dios establece Para él Lo protege El diseño Que Dios Ha puesto Sobre usted Lo protege ¿Amén? Bueno Bueno Algunos dicen Amén Otros no dicen Nada El diseño Que Dios Ha puesto Sobre usted Lo protege Ahora Si yo De alguna manera Violo Esas pautas Que es lo que Yo empiezo A hacer Empiezo a complicar Mi vida cristiana Mi vida cristiana Porque Me he diseñado De otra manera Usted puede ir tranquilo Ya vamos a entrar En el mensaje El diseño Que Dios Ha puesto En mi Número uno Me hace Caminar En éxito Número dos Hace Que mi caminar Este protegido Número tres Hace Que mi caminar Tenga soluciones Número cuatro No solamente Me hace Caminar en soluciones Sino que yo Soy una solución Empiezo a hacer Una solución Y número cinco Me mantiene A mi Constante En La bendición Me mantiene A mi Constante En la bendición Miren lo que dice En Gálatas Capítulo tres Verso uno La iglesia De Gálatas Fue establecida Yo no le tengo Que decir Toda esta cosa Pero se las voy a decir Ya usted la sabe La iglesia de Gálatas Fue establecida Por el apóstol Pablo ¿Cuántos de ustedes Escucharon nombrar al apóstol Pablo? No Lo escucharon nombrar Bien El apóstol Pablo Fue un hombre Que era un asesino Un asesino De los cristianos Dios lo llama Él se convierte Al señor Y después Dios Lo empieza a usar Tremendamente Él va A esta ciudad Y establece Una iglesia Esta iglesia Empieza a caminar En los principios Establecidos Por el apóstol Pablo O que Dios Le había dado O el Espíritu Santo Le había dado El apóstol Pablo Pero en un momento La iglesia De los Gálatas Empieza a escuchar Otra voz Toda voz Toda voz Que no sea La voz Del Espíritu Santo Viene para robarte A ti O viene para robarnos A nosotros Toda voz Que no sea La voz Del Espíritu Santo Está diseñada Para robarle A usted Amén Robarle a usted ¿De qué? De su diseño Toda voz Que no sea La voz Del Espíritu Santo Que le hablaste Por ejemplo Hoy estábamos cantando Puedo oír tu voz Puedo oír tu voz Puedo oír tu voz Puedo oír tu voz Y a veces A veces A usted seguro No le pasa Pero a mí sí me pasa Que a veces Yo me encuentro En la Contra la espada En la pared Cuando yo canto eso Diciendo En este momento Yo no estoy escuchando La voz del Espíritu Santo Lo estoy cantando Lo puedo cantar Como declaración O lo puedo cantar Como canción O lo puedo cantar Por tradición Pero nada está pasando Es la voluntad De Dios Que usted y yo Podamos escuchar Su voz Sí Es la voluntad De Dios Que usted y yo Podamos escuchar La voz De Él Claro que sí Es su voluntad Diga la voluntad De Dios Que yo pueda Escuchar su voz Amén No es la voluntad De Dios Que usted camine Como Hijo de Dios Gracias Como Hijo de Dios Toda su vida Sin escuchar Su voz Alguna vez Usted tiene que Escucharla ¿Cuántos de ustedes Han escuchado La voz de Dios Hablándole a Dios De alguna manera O otra? Bueno todos los domingos Usted viene a la iglesia Escucha la voz A través de su pastor Si el que le está Predicando a usted Realmente es una Persona de Dios Es Dios Hablando a través De esa persona Amén Digo yo No sé Usted puede decir Si no Bueno no me No me No me No me Satisfacen mucho Lo que está diciendo Me parece Me parece que está equivocado Bueno la Biblia dice Que Dios ha constituido Los ministerios Los cinco ministerios Para que lo Perfeccione a usted Entonces Si la perfección Viene por los cinco ministerios Si lo que La perfección de Dios Es lo que Dios dice Entonces los cinco ministerios Me están enseñando a mí Lo que Dios dice Para mí Amén Entonces Los domingos O cuando usted lee La palabra de Dios Usted está Escuchando la voz de Dios O muchas veces Dios le está hablando A usted personalmente En su corazón Usted sabe que es Dios Usted sabe que es Dios Dios sigue golpeando Su corazón Sigue golpeando su corazón Hasta que usted obedece Usted no obedece Si usted obedece Termina en frescura Si usted no obedece Hermano Parece Va a aparecer Un cascote Del desierto De Chibut Seco Seco Bueno Desierto de donde Entonces Del Sahara Yo prefiero ser Como el de Acá de Chibut Que el de Ok bien Entonces la iglesia De los Gálatas Gálatas capítulo 3 Verso 1 El apóstol Pablo Viene y le habla Muy 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 fuerte A esta iglesia Porque esta iglesia Que había hecho Esta iglesia Esta iglesia Había dejado De caminar Con Dios Y había sido Engañada Por otro diseño Y el apóstol Pablo Dice Oh Gálatas Insensatos Quien Los fascinó La palabra Fascinar La palabra Si nosotros La podemos ver En griego La palabra Encantar A los Gálatas Le pusieron Un encanto La brujería Que es lo que La brujería hace Ponen encanto Sobre las personas No Supongamos que Bueno ustedes No Pero Que eso es lo que Hace la brujería Poner encantos Bueno La iglesia El apóstol Pablo Compara A la iglesia De Gálatas Como una iglesia Que había sido Encantada Por un mensaje Totalmente diferente Ese encanto Hizo que la iglesia De Gálatas Saliera De su diseño Y empezara a caminar En otro diseño ¿Cuál era el diseño? En ese En ese En ese momento O en ese En ese punto Era que Habían venido Gente Que le había dicho A la iglesia De los Gálatas Que tenían que Seguir la ley Que tenían Que obedecer La ley Mira lo que dice En el verso En el verso Bueno el verso Uno dice Oh Gálatas Insensatos Quien los fascinó Para dejar El diseño Por otro Parafraseando Lo estoy yo haciendo No es lo que dice Su Biblia Su Biblia dice Oh Gálatas Insensatos Quien los Quien los que Fascinó Para seguir Otra cosa Para seguir Otro evangelio Ahora mire lo que dice La Biblia Fascinar Como ya le dije Quiere decir Encantar O sacar Los ojos De lo que Estaba mirando Para mirar Otra cosa Sacar mis ojos De lo que yo estaba Mirando Para mirar Otra cosa Gálatas Capítulo 5 El verso 7 Y el verso 9 Habla de que El apóstol Pablo Le dice Que ellos Estaban caminando Correctamente Pero algo Vino para Estorbarles La palabra Estorbar Ahí en Gálatas Capítulo 5 Verso 7 Quiere decir Esto En el original Algo que Se interpone Entre usted Y lo que Estaba haciendo Algo que Se interpone Entre Que le dije Algo que Se interpone Entre usted Y lo que usted Estaba haciendo En otras palabras Hay una pared Que se interpone Un estorbo Un estorbo Es una pared Que se interpone Entre usted Y lo que Dios Le está diciendo Esto estaba pasando En la iglesia Los Gálatas No físicamente Había una pared Sino que Ellos habían Sacado los ojos De Cristo Y los habían Puesto en otra cosa Amén Esto es lo que dice Quiere decir Que todo lo que Yo permito Que se interponga Entre mi diseño Y yo Me roban A mi El diseño Que Dios Había Preparado Para mi Amén Díganme a mí O díganme algo Si no ha predicado El mensaje Que cuando lo va a predicar Estoy dando la introducción Pero voy a predicar El mensaje Ok Vamos a ir A Mateo Capítulo 25 Del 15 Al 26 Está hablando Acá Que un hombre Un señor Le llamó A sus siervos A tres siervos Llamó Y a uno De estos siervos Le dio Cinco talentos Verso Verso 15 A otro dos Y a otro uno Y a cada uno Conforme a su capacidad Y se fue De viaje Mateo 25 Del 15 al 26 El que había recibido Los cinco talentos Enseguida fue ¿Cuándo fue? ¿Por qué fue enseguida? ¿Por qué iría enseguida? ¿Por qué dice la Biblia Que fue enseguida? ¿Su Biblia dice Que fue enseguida? ¿Sí? ¿Que la primera vez Que venís? ¿Ya viene? ¿Tiene cara De predicador usted? Sí, sí Entonces dice la Biblia Que enseguida Todo lo que tú Dejas para mañana Que tienes que hacer hoy Mañana lo pierdes Todo lo que tú Todo lo que tú Todo lo que tú Todo lo que tú Bien A ver si puedo seguir Lo repetí Para poder seguir Con el mensaje Si no me lo cortan No, no Está todo bien Todo lo que usted Dice que enseguida ¿Qué quiere decir enseguida? Ya Ya Inmediatamente fue Y hizo Algo con lo que El amo le había dado ¿Por qué? Porque todo lo que tú Dejas para mañana Que tienes que hacer hoy Mañana ya no lo puedes hacer Lo pierdes Entonces yo tengo Que estar dispuesto Si tengo que cambiar hoy Si tengo que volver Al diseño de Dios Lo tengo que hacer ya Dice Conforme Él se fue de viaje Dice El que había recibido Eh, a ver ¿Dónde está yo leyendo? Ah, dice El que había recibido Los cinco talentos Enseguida fue Y negoció Con ellos Y ganó Otros cinco talentos Así mismo El que había recibido Dos talentos Ganó Otros dos Parece que ese también Fue enseguida Pero el que había recibido Uno Fue y cagó en tierra Y escondió El dinero De su señor Después de mucho tiempo Vino el señor De aquellos siervos Y arregló Cuenta con ellos ¿Qué hizo el señor? Todo lo que Dios te da Hay un momento Cuando Dios viene Y te pide cuentas Ala Todo lo que Dios te da A ti Y me da A mí Llega un momento Cuando Dios viene Y te da cuentas Y te pide las cuentas No es viva la pepa Con Dios, hermanos Hay mucha gente Que cree Y por Alguien Algunos se van a ofender Y se van a ir Pero no me importa a mí Si se ofende Y se va Algún día va a volver Reofendido O no ofendido Dice ¿Qué está diciendo? Que el tiempo Sana las cosas No, el tiempo Nunca sana nada Usted tiene que hacer La determinación De sanar Las cosas Que tiene que sanar Pero bueno Vamos a dejar ese tema Y lo vamos a seguir acá Dice Mucho tiempo Vino el señor De aquellos siervos Y arregló cuentas Y en otras palabras Se sentó Y les empezó A demandar Lo que ellos Ahora mire Que el señor No les había pedido A ellos Que hicieran nada Con los talentos Que le daba Realmente Lo que está hablando acá No son talentos espirituales Si no es dinero No es natural Está hablando de dinero Está hablando de dinero A uno le dio Cinco mil pesos A otro le dio Dos mil Y a otro le dio Mil Está hablando de dinero En estos versículos No está hablando acerca Porque muchos Lo llevan a que son Talentos espirituales No Está hablando de dinero Ahora Después de mucho tiempo Vino el señor De aquellos siervos Y arregló cuentas con ellos Y llegando el que había Recibido los Cinco talentos Trajo otros cinco talentos Diciendo Señor Me entregaste Cinco talentos Mira He ganado Otros cinco talentos Su señor le dijo Bien Bien Vamos a comernos Un asado Están muy rígidos Bien siervo Bien siervo bueno Y fiel En lo poco Fuiste fiel Sobre lo mucho Te pondré Entra al gozo De tu señor Vamos a comernos Un asado Seguí está diciendo Vamos a comernos Un asado En lo poco En lo poco En lo mucho Que Dios Que Dios Que Dios venga Y usted Le pregunte A Dios Como estoy Y Dios le dice Y querido Hace unos días atrás Estaba hablando Con una persona Y esta persona Me dice Están poniendo Unos comentarios Terribles En Facebook Y yo le dije No importa Que ponen en Facebook Si no es Dios Que lo está poniendo Es el hombre Y todo lo que el hombre Pone sin Dios Se pierde No sirve de nada Yo le dije Yo me preocuparía Si Dios está poniendo Cosas de mi Pero si es el hombre El hombre va Y el hombre viene El hombre se muere El hombre El hombre no evoluciona No sino que El hombre nace El hombre se muere Y todo tiene su tiempo Y se terminaron Los comentarios feos Mientras Dios No lo ponga Porque lo que Dios pone Permanece para siempre Si es la pastora Irina Que está poniendo Comentarios Llega el momento Que la pastora Irina Desaparece ¿No? Y Con ella Hice un ejemplo Y los comentarios De la pastora también O la pastora O la plantadora O el apóstol O el que sea Es así O lo que yo pongo También Llegando también Pero llegando También el que había Recibido un talento Vio que no dice En los otros versículos Que pero llegando Dice Llegando también Dice En el de cinco Dice Llegando el de cinco Y después llegando Y después llegando el de dos Pero Llegando el de Un talento Dijo Señor Yo sabía que eres Hombre duro Que ciega donde no sembraste Y recoges donde No esparciste Y tuve que El miedo Te controla a ti Para que tú O yo Vivamos En una cárcel Dentro De nuestras vidas Por cosas Que Dios nos ha dicho Que no tenemos que hacer Y las hacemos Dice ¿A donde irá este hombre Con el mensaje? Tranquilo Tranquilo Pero llegando también ¿Por qué pone pero? Bueno no me voy a meter En el pero Pero los otros No dicen que Pero llegando el de cinco Pero llegando el de dos Dice No llegando Llegando Hay otra Otra Otro ambiente Cuando usted lo lee Ese pero Está hablando De que había un problema Yo sabía que Que eras hombre duro Que ciega donde no sembraste Y recoges donde No esparciste Y tuve miedo Y fui y escondí Tu talento en la tierra Mira aquí está Es todo tuyo Pero su señor Le respondió Y le dijo Siervo malo Perezoso Sabías Seguro Yo le estoy leyendo De la De las Américas La traducción de las Américas Pero eso le es un poquito Diferente a la suya seguro Sabías que ciega donde no sembré Y recojo donde no esparcí Ahora escuche esto Tuve miedo 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 Es diferente A temor Miedo Es diferente A temor Nosotros no le tenemos Que tener miedo A Dios Le tenemos Que tener Temor ¿Sabe que temor Lo mantiene usted Libre De muchos problemas En su vida? El temor a Dios No el temor Hay que entender La diferencia De una cosa a otra Entonces Tuve miedo Miedo es No es temor Sino que miedo Es un sentir Humano Es un sentir Que viene Del reino De las tinieblas Y lo que hace El miedo Es que lo aleja A usted O me aleja A mi de Dios Lo que hace El miedo Aleja A las personas De Dios Siempre el miedo Está conectado A la condenación Y la condenación Lleva Presa El alma De la persona Hablando del cristiano Para que no haya Un verdadero arrepentimiento Y bueno Esto es fe colectiva Tu fe colectiva No va a funcionar Con el que está a su lado Mientras Usted O yo Vivamos No Haciendo Lo que Dios Quiere Yo creo que hay un concepto Erróneo Dentro 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 De esta congregación Vamos a poner esta congregación De que usted vino De la religión Y usted cree Que hoy en Cristo Usted puede hacer lo que usted quiera No, no Hay gente que lo piensa Una mujer casada Ve a algún tipo lindo Dentro de la iglesia Y dice A mi me gusta el loco ese Y no le importa Ir a tener relaciones Con el loco ese Y el loco ese Está casado también Y dice Bueno Me hago musulmán Por un día Y tengo variedad Variedad de carne Porque eso es todo Porque Usted puede decir No, pero tuve relaciones sexuales No hermano Usted tuvo una carnalidad No relaciones Porque relaciones sexuales Están establecidas Para el matrimonio No para Los novios O las personas casadas Y bueno Yo creo así Dios también cree No sé usted lo que usted cree Usted puede creer Pero hay gente que cree Que vienen a la iglesia Se entregan al Señor Y pueden seguir viviendo De la misma manera Pero no es así Digo, no es así Usted tiene que vivir Una vida agradable a Dios Por eso yo le decía Que en su diseño Hay pautas Que lo cuidan a usted Mire, si usted camina En su diseño Usted no tiene que andar Reprendiendo al diablo Usted no tiene que andar Haciendo esto ni el otro El mismo diseño te protege Pero si usted no camina En su diseño Y camina en su diseño Usted no camina En su diseño El diseño que Dios le ha dado Y camina en su propio diseño Déjame decir una cosa Termina metido En un montón De telarañas Que después Las arañas Te comen Te chupan El jugo que tenés Primero te arrollan Tiqui, 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 tiqui Y después Cuando ya estás bien sazonado ¿Qué hacen? Eso es lo que hace el diablo O eso es lo que hace La tentación O eso es lo que hace El pecado Te enrolla 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 Y te deja ahí un tiempito Y usted dice Que vida estoy viviendo Empieza a cantar un rap Soy cristiano Un día Otro día Soy católico Musulmán Testigo de Jehová Oh Que gran vida Me estoy dando Si Claro Ya no creo en Dios Vivo lo que a mi me place Soy alguien que vive Lo que le da la gana Y que es lo que hace Hacer la Gana Que es lo que hace Hacer las ganas Te lleva después A vivir en temor Entonces Si usted todavía Sigue pecando Deliberadamente Usted no es cristiano Usted no es hijo de Dios Hay que convertirlo Usted se tiene que convertir Si usted realmente Es parte de una iglesia Que quiere caminar En el diseño de Dios De que quiere impactar De que la alabanza No sea tan Perdón por los que están acá Porque todos hacemos la alabanza No se sientan mal conmigo Ahora de Uh Mira el palo que me tiró No Pero Porque nosotros hacemos Y ellos hacen Ellos pueden estar Pero si nosotros estamos En cualquier pavada Hermano Es vivir en cualquier cosa Me está picando Una pulga Yo sé que estoy abriendo Hoy un canjón De gatos Furiosos Pero no importa Después yo los agarro Y los vuelvo a encerrar Nosotros de tantos años De no tener gato Que yo los odiaba Tenemos un gato en la casa Porque teníamos un problema De ratas Entonces Nos conseguimos un gato Y este gato Es re cariñoso Pero hace unos días atrás Como es macho Se fue Y llegó hecho pedazos Se metió con otros gatos Que no tenía que andarse metiendo Con otros machos Y llegó Con el pelo todo parado ¿No? Sin pelo así De arriba de los ojos Con una pata rota Ya no hacía Como hacen Si no Hasta yo tuve compasión Mire que Y oré por él No que hizo Lo que le dio la gana El gato Se fue Y se metió Con los que no tenía Que meterse Y le dieron Una paliza Volvió Pero volvió Hecho pedazos Bueno A muchos cristianos Les pasa lo mismo Van Y si Hacen lo que les da la gana Después vuelven Usted los ve Bueno Hay que mirar Ok Bien ¿Dónde estábamos? Je 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 Ahora a mí Lo tremendo Entonces Eres Eres enrollado Por el pecado ¿No? Y el pecado Te va Sazonando 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 Hasta que usted Termina bien sazonado Pero ¿Sabe qué? Después el mismo pecado Se ocupa de venir Y chuparte Todo lo de Dios Que tiene ¿Por qué? Porque la persona Que camina En condenación Es porque ya Tiene El alma Oscura Bueno Amén Cuando no hay Un verdadero Arrepentimiento Hay gente que dice No yo voy a la iglesia Si pues yo hago Yo sigo haciendo Lo que yo quería No hermano Usted no puede hacer Lo que usted quiere Creo yo No sé Por lo menos En línea con la Biblia Usted no puede Si usted realmente Es un verdadero cristiano Usted no tendría A usted no le apetece El pecado Si usted es un verdadero cristiano A usted no le apetece El ir y meterse en problemas Salir a la noche Y venir como un gato Todo Todo Hecho Pedazos Y después Ahora ya anda mejor Ahora ya puede saltar Yo siempre le pongo La comida arriba Porque si no El perro Sonre amigos Duermen juntos Uno arriba de otro Comen juntos No se pelean por la comida Nada Pero al perro Le gusta comer La comida del gato Entonces si yo le pongo La comida en el suelo El perro se come Toda la comida del gato Rápido Para colmo Es así Un ternero Y el gato se queda mirando Y diciendo Ahora muchas veces El gato Cuando yo le pongo la comida Mira a ver si está el perro Por ahí Antes de comer Y si llega el perro No hay ningún drama Comen juntos Entonces yo le pongo La comida arriba Y ni podía saltar Como llegó Hecho Leña Le dieron uno leña Otro gato Le dio uno leña Todo el pelo Vio así Tiene el pelo negro Lindo Venía el pelo Todo Hay un animal Que le dicen Cuerpo espín Tiene un montón de espinas Los perros A veces lo agarran A esos animales Y el animal Suelta las espinas Y la boca De los perros Que no Usted seguro No lo ha visto Pero es así Yo que los conozco Después sacarle todas las espinas A un perro de la boca Usted no se imagina El lío que es Este gato mío No había luchado Contra un Cuerpo espín Había luchado Con Gatos Pero su pelo Había quedado así Como si lo había agarrado Un cuerpo espín Ok bien Una alma Que ya vive En la oscuridad Por lo que está haciendo Recuerde que Que le dijo Este hombre A su señor Tuve miedo Miedo de que Miedo de dar cuenta De rendir cuentas Cuando usted Pierde la responsabilidad De rendir cuentas Usted pierde O nosotros perdemos Me meto yo también El respeto Y el temor A Dios Si perdemos El temor A Dios Empezamos A perder Diseño Propósito Y la responsabilidad De rendir cuentas Y cuando esto sucede Nos salimos Del orden Que Dios Ha establecido Que yo viva Ajá Ajá Dice Si Un adulterito No tiene nada De mal ¿Quién se va ¿Quién se va a enterar? Se entera usted Se entera el loco Con que usted está O la loca Y Se entera El cielo Se enteran La nube de testigos Y se entera El apóstol ¿Qué hace el temor ¿Qué hace el temor de Dios? El temor de Dios Me mantiene a mí En el diseño Me mantiene a mí En el propósito Y en la responsabilidad De dar cuenta Ah yo no sabía Que tenía que dar cuenta Si cuando el liderazgo De la iglesia Te llama Para que tú Des cuentas Si estás haciendo algo Si usted está viviendo Correctamente Usted no tiene que darle Cuentas a nadie Está viviendo correctamente Hay luz Hay luz y luz La misma luz Rinde cuenta Pero si hay tinieblas Ya no hay Yo puedo tener luz O usted puede tener luz Si yo tengo tinieblas Entonces Ya Hay Algo que estorba Hay algo que estorba Hay algo que no Permite Que usted Comparta Su vida Conmigo Ya Ya hay Ya hay Esa barrera Usted puede decir Decir Ah estoy todo bien Como está Apóstol Que bien Pero sus ojos Y su corazón Ya están lejos Yo sabía Que tenía Que estaba abriendo Un cajón de gatos Bravos acá Enojados Y bueno Los voy a seguir abriendo Que vayan saliendo Después me encargo De traerlos otra vez Entonces ¿Qué es lo que yo hago? Si Si yo camino En luz ¿Qué es lo que hace Mi hermano? O Si él camina En luz ¿Qué es lo que hago yo? Yo le puedo rendir cuentas a él Estoy pasando por un problema Yo puedo ir a él Si camino Si él está caminando En luz Ahora si él está caminando En tinieblas Abrimos un cajón de gatos Los dos No sé si me comprenden A donde voy Entonces hay mucha gente En la iglesia Que viene Ministros Que vienen O gente que viene En la iglesia Tienen Tienen un arrepentimiento Se entregan al Señor Pero después terminan Viviendo lo que no tienen Que vivir Dentro de la misma iglesia Se conocen con algún Vago O con alguna loca ¿No? Y empiezan a loquear O empiezan a vaguear En los lugares Donde no tienen que ir O en la casa Que no tienen que ir Es como yo dije una vez El loco que dice No sé No sé qué me pasó Lunes a la mañana Aparece Aparece desnudo En la cama En la cama de otra mujer Y dice Está el calzoncillo Está el calzoncillo Si perdió el calzoncillo Es porque Terminó haciendo cosas Que no tenía que hacer Con la mujer incorrecta O con el hombre La mujer ¿Dónde está la bombacha? ¿O la tanga? ¿Qué hiciste con mi tanga? No sé Debajo de la almohada Seguro Debajo de la cama Je 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 ¿Es cierto? Rolfo Se me perdió la tanga Y el loco dice Uy la tenía yo puesta Je 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 El loco había terminado Con la tanga puesta Miren Dios mío Miren lo que pasó Tanto se equivocaron En hacer lo que estaban haciendo Que ella terminó Con el calzoncillo Del tipo Y el tipo Con la tanga De la mujer A la cabeza Ok Ok Si camino En el temor De Dios Me mantengo Preparado Para discernir Si lo que estoy haciendo Lo estoy haciendo bien O no Proverbios capítulo 1 Verso 7 Dice El temor del Señor Es el principio De sabiduría El temor Del Señor Es el principio De sabiduría Quiere decir Que si el temor El temerle al Señor Reverencia Estamos hablando Cuando le temo Es que yo sé Lo que está mal Y lo que está bien Entonces No lo hago Porque yo temo A mi papá Si mi viejo No lo hace Para que lo voy a ir Yo a hacer Es la regla Con la cual La medida Con la cual Usted se tendría que medir Si Dios no lo hace Para que Si soy su hijo Si soy cualquier Un tiro al aire Hermano Soy un tiro al aire A nadie No me meto Pero si Si soy hijo de Dios Que es lo que yo voy a hacer Voy a hacer como mi viejo es Voy a caminar Como el camina Voy a agradarle a el Cuando le agrado a el Que le estoy haciendo Le estoy haciendo un favor A la ciudad Le estoy haciendo un favor Es como hay alguna Algunas costumbres En las iglesias Cristianas De que Alguien viene A la iglesia Y viene casado Y O se casa Dentro de la iglesia Y después aparece Algún loco O alguna loca Dándole un poco De 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 atención Y porque tal vez Él o ella Nos estaban dando Un poco de atención En 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 la casa Termina con los cables Cruzados Pensando si Me casé con la mujer Incorrecta